¿Qué es la Comunas de Santiago? ¿Cómo ahora estamos viviendo otro trípode de centralización que es la centralización de regiones? Que es un concepto que por lo menos para mí es nuevo y muy interesante de tener en mi cabeza. Después vino Carolina Barco que nos habló del cambio climático como algo fundamental en el desarrollo de nuestras ciudades. De cómo en Latinoamérica existe en algunos lugares una baja participación ciudadana, algo que nos tiene que mantener en alerta. Y cómo la información es fundamental, tiene que ser clara y transparente. Otra cosa que a mí me llamó mucho la atención es cómo tenemos que ponerle más ojo a las ciudades de crecimiento intermedio. Ya que son ellas las que van a recibir de manera más traumática los cambios que vienen a continuación. Y otra cosa que el desarrollo de las ciudades no es un proyecto de cuatro años, no es un proyecto de los alcaldes, sino que es un proyecto de la ciudadanía. Branislav nos habló de los derechos humanos que no solo son importantes cuando están ausentes, sino que son muy importantes básicamente para definir las políticas. Porque producen legitimidad y ese va a ser uno de los principales problemas que vamos a tener cuando tengamos hiperdensidad. Cómo las personas se legitiman derechos humanos en las ciudades que tienen que ver con el acceso al agua dulce, la salud, la educación, la vivienda adecuada, el tratamiento de las aguas, el acceso a la justicia, el medio ambiente. Y también Branislav, al igual que Carolina, hace énfasis en que la ciudadanía y la información de esta es fundamental. Y para terminar tuvimos a Iván Poduje, quien cuestiona también y nos invita a mirar el debate sin lugares comunes. Habla de que nuestras ciudades no están por el suelo, respondiéndole al señor Girardi, que tenemos indicadores sobre la media. Él pone como ejemplo que arrendar un departamento en el Centro Histórico de Santiago es más barato que arrendar uno en Londres o uno en París. Y una de las cosas que a mí más me llamó la atención es ver cómo el hogar chileno ha cambiado como el hogar de la mujer soltera. La mujer soltera que pareciera estar invisible en todas las políticas de nuestro país. El hogar de la mujer soltera se ha duplicado, el hogar de la familia tradicional con muchas comillas ha ido bajando de cómo finalmente vivimos en una ciudad congestionada, con temor, para finalmente entrar a los problemas de convivencia que tienen los guetos verticales y este debate muy interesante, que incluso se habla hoy día de si es legítimo utilizar la palabra gueto. Quiero comenzar a hacerles preguntas. Quiero partir con Carolina, porque creo que lo que pones tú en el centro es la información ciudadana. Creo que eso se cruza en las disciplinas de todos los ponentes que están presentes. Yo trabajo en medios de comunicación desde los 16 años. He leído noticieros, he estado atrás desde cimentos hasta programas de debates políticos. Y yo sé cómo nosotros podemos manipular la información. Y yo sé cómo nosotros, medios de comunicación privados, en el fondo respondemos a la agenda de nuestros avisadores. A los avisadores muchas veces yo creo que les va a convenir un desarrollo de ciudad que no va a ser el mismo conveniente para la ciudadanía. ¿Cómo podemos garantizar de que la ciudadanía que se desenvuelve en un ecosistema de medios privados que responden a avisadores reciba la información que más le va a ayudar para desarrollar su hábitat? ¿Me entiendo? ¿Me explico? Y es una pregunta absolutamente válida y creo que cada vez más, además con toda esta información que sale por las redes, como que cada uno acaba escuchando la información que quiere oír. Tenemos las noticias falsas, tenemos… Exactamente, exactamente. Y lo estamos viendo en las políticas en muchas partes y eso genera gran preocupación. Justamente por eso, cuando se habla de este programa de los Cómo Vamos, yo creo que el mayor empeño y el éxito radica en las personas, son en los grupos que se escogen como los socios de los Cómo Vamos. Y ahí está como la fuente de su éxito, porque se busca que sean instituciones reconocidas por la ciudadanía, reconocidas por su idoneidad y su independencia y respetuosas y con unas reglas de respeto en el manejo de la información. Entonces, si se logra generar este grupo que cuenta con este respeto y ellos manejan bien la información y su relación con las autoridades, que puede ser más amistosa o menos amistosa, pero donde rija una claridad en las fuentes de la información, la información que se ha recogido para que todo el mundo pueda ver, eso genera esa confianza que se vuelve fundamental. Pero a lo que… y nos… al enfrentarnos… a ver, la pregunta que te quiero hacer es que ¿es el megáfono de la sociedad civil lo suficientemente fuerte como para ser escuchado frente al megáfono de los medios de comunicación que podrían tener una agenda propia? ¿Tenemos que prepararnos para un futuro donde esto va a ser difícil o es menos difícil de lo que nos imaginamos? Yo diría que si se logra generar un grupo en el cual usted cree, le cree esa información y todos los años… en Colombia, por ejemplo, el informe de calidad de vida creo que es en mayo y el de la percepción ciudadana es en diciembre, el primero de cada mes, digamos. Entonces, los ciudadanos esperan esa información y ha sido muy interesante el debate que ha generado. O sea, yo un ejemplo que aquí es desafortunado, pero en Colombia el Transmilenio nos fue muy bien al principio y fue un espacio que generó… o sea, disminuyó como en cuatro horas los tiempos, la inseguridad, etc. Sé que aquí no funcionó, pero en Colombia fue muy respetado al principio. Luego tuvimos tres alcaldías en la cual no se volvió a invertir en el Transmilenio, entonces se deterioró totalmente el servicio y hoy en día el Transmilenio tiene una visión negativa. Ha sido muy interesante y lleva a cambiar las políticas cuando uno puede ver cómo la ciudadanía ha valorado un servicio que luego se deteriora, entonces no puede ver cómo se deteriora y después los cambios que hay que hacer. Ese tipo de debate es muy bueno porque a la ciudadanía la pone en el centro y le permite también tener un debate con la administración porque la administración, ante este tipo de presentación donde están los medios reconocidos, la administración va a esos debates. Entonces, se genera un espacio de debate donde se espera que la información sea menos manipulada porque está en los dos lados, está el sector privado, está la ciudadanía y está la administración. Perfecto. Branislav, te quiero hacer la misma pregunta porque tú también pones la información como algo fundamental que le tiene que llegar a la población. Tú vives en nuestro país, conoces nuestro ecosistema de medios y quiero poner énfasis en esto porque aquí están los asesores de los parlamentarios que van a tener que básicamente… Yo quiero hacer una pregunta breve, en realidad el panel es magnífico desde el punto de vista de las experiencias y las visiones. En el caso de Colombia llevan 20 años con el programa ¿Cómo vamos? 150 indicadores enfocados en ciudadanía intermedia, en Chile están haciendo el mismo trabajo con este indicador de calidad de vida de las distintas ciudades. Lo que yo quiero saber es si esos indicadores y esas fórmulas de participación han influido en las ciudades. 20 años no es menor como para saber si efectivamente las autoridades de los ciudadanos han logrado cambios positivos en su calidad de vida y en su manera de armonizar la ciudadanía intermedia. ¿Yo respondo? ¿Pero por favor? No, adelante. Sí. No, claramente ha tenido un efecto muy positivo porque ha llevado a esa conversación entre la ciudadanía y la administración. Al convertirse el cómo vamos en un espacio respetado, cuyos datos entonces los presentan los medios de comunicación en el día que eso se presenta a los medios de comunicación, les entrega la información, eso ha llevado a un debate más transparente y por lo tanto ha habido administraciones que han cambiado sus políticas y se vuelven más atentos a aquellos temas que a la ciudadanía le importan, porque ahí están los votos. Entonces, generar ese espacio donde se le pueda escuchar la ciudadanía y donde la información se vuelva pública, porque gran parte del problema que tenemos es que la información no la compartimos, la información no se conoce, esta es una manera de contar entonces con una ciudadanía más informada y que por lo tanto puede tomar unas decisiones más informadas. Son procesos de largo aliento, pero si se logra ese espacio, se mantiene y se maneja con esa pulcritud y esa claridad, genera un espacio de respeto que permite tener un diálogo mucho más abierto. Perfecto. Con la pregunta del senador Horvath, iniciamos el periodo de preguntas del público, por favor, si alguien tiene una pregunta. Buenas tardes, buenos días. Son dos preguntas, una a la señora Carolina y otra a Iván Puduje. Conocido ya el escenario de poder propiciar una respuesta urbana o ciudadana coherente, creíble, atendible, necesaria, ¿cuál es el rol de la política en torno a esta información? En Colombia, la experiencia. El comportamiento de la política, en paso porque parece ser que determinado algún plan de acción por la ciudadanía, lo único que restaría es ejecutarla, si están todos de acuerdo en ella. Entonces a mí me interesa saber cuál es el rol de la política. ¿Para el señor Puduje? Sí, para hacer la segunda pregunta, es, ¿hace algún tiempo, no quiere señalar el tema de la dictadura? Para mí es súper importante, en algún minuto se estableció que el suelo se comprendía como un bien, como un recurso, un recurso escaso, y por su lógica de escaso es súper estratégico. Y con el mundo, con el neoliberalismo, el suelo se transformó en un bien transable, se liberalizó. Aparentemente esa vuelta atrás es la que tenemos que hacer una nueva lectura porque aparentemente al pensar que la ciudad se expande y respecto al suelo no hay ningún control, el Estado podría tener una participación dentro de ese desarrollo. Y ahora lo mismo ocurre cuando la ciudad se contrae, el suelo también termina no teniendo ningún mecanismo de construcción. Entonces esas son las dos preguntas, si existe alguna agua en la piscina como para, a través de mecanismo impositivo, grabar la inversión que logra hacer el Estado respecto al suelo para que el privado la pueda incluir en su costo y así hacer partícipe de la inversión que hace el Estado, la ciudad, para que no solamente el privado profite de ese bien público que es de todo. ¿Dejemos que Iván conteste primero? Eso que señalas tú se llama captura de plusvalía, es un mecanismo que se aplica en algunos países, en Colombia de hecho se llama contribución por valorización, se han hecho algunas inversiones, yo diría que tiene problemas prácticos de aplicación y hoy día en Chile al menos hay dos maneras de capturar la plusvalía, una que actualizar las contribuciones de bienes raíces para que cada cinco años o según el periodo tú puedas incorporar en el valor el efecto que genera una obra y ahora sacamos a aprobar una reforma tributaria que te indica que si tú tienes regularidad en la venta de inmuebles, tienes que pagar un mayor valor por sobre una ganancia de 8.000 UF, lo que implica eso en la práctica es que las propiedades que se valorizan por efecto por ejemplo de un metro o una obra pública, de esa forma si se valorizan de verdad tú pagas un impuesto adicional. Los mecanismos de contribución por valorización no se han aplicado porque las metodologías para calcular los aumentos de valor asociadas a una autopista o un metro son discutibles, en Colombia de hecho tienen una muy baja participación sobre lo que se construye, capturan algo de impuestos pero yo diría que nosotros con el impuesto territorial y ahora con el impuesto al mayor valor vamos a capturar algo similar sin las discusiones o las trabas metodológicas que hay ahí. Habiendo dicho eso, creo que el desafío que nosotros tenemos hoy día en Chile es agregar valor con las obras públicas. Lo que ha mostrado Arturo, el indicador de vida urbana, muestra que en una parte importante de Santiago y acá me remito en el caso del Paraíso, a lo que ocurre en Montedónico o en Reñaca Alto o en Forestal, tú tienes que agregar valor con obras públicas, vale decir, inyectar plusvalía y la agenda de captura de plusvalía que puede ser importante para algunas cosas no puede llevarse toda la agenda y olvidar que la función del Estado esencial con las obras públicas de agregar valor y mejorar la calidad de las personas y eso implica que aumenten el valor de sus propiedades. Otra cosa es que tú captures para desarrollo inmobiliario privado con mecanismos que pueden estudiarse, pero ya los tenemos en alguna medida. Ok. Carolina, ¿cuál es el rol de la política? Entonces, vamos a hablar de dos políticas. El rol de este esquema es influir sobre políticas públicas, pero su papel debe ser, no debe ser político con una política chiquita, tiene que ser independiente, porque si se ve que este grupo es o de un grupo o del otro político, pierde esa validez y esa neutralidad. Entonces, se vuelve muy importante que el manejo de la información sea transparente, clara y no politizada. En el momento que se politiza este grupo, deja de tener ese valor de convertirse en un interlocutor válido para cualquier administración y un interlocutor de toda esa gama y esa variedad que hay dentro de los ciudadanos. Entonces, es tratar de manejar información de la manera más clara y más transparente. Pero ese fantasma de la politización, ¿está muy presente? ¿Es algo que hay que estar chequeando frecuentemente o es un miedo creado que tenemos? ¿En tu experiencia? En mi experiencia es que es parte de esa, que hablaba yo al principio, que hay una falta de confianza entre la administración y el ciudadano y un poco de desconfianza. Cuando uno escoge los actores principales de la ciudad que gozan de ese respeto, no se ha presentado ese problema y se logra sobreponer esta desconfianza que existe. Perfecto. Voy a leer algunas de las preguntas que han hecho a través de la red social twitter arroba bcn y también que han escrito el correo electrónico ciudadesostenibles arroba bcn.cl y anótenlos porque también sirve para la mesa que viene a continuación. Arturo, centrándonos en Chile, ¿bajo qué condiciones sugiere la figura de un alcalde mayor y cuándo no? ¿Y es necesario un intendente en todas las regiones? Sí, solamente un comentario. Yo particularmente no he dicho que el Transantiago sea malo. Yo dije que el Transantiago es lo que se prometió otra cosa. De hecho, hace un tiempo atrás, Iván deberá recordar, hubo un seminario en la CEPAL sobre el sistema de transporte latinoamericano y fue uno de los mejores evaluados. Lo que pasa es que las expectativas que teníamos nosotros eran otras, digamos. Evidentemente, ni hablar del desastre que el sistema de transporte en regiones, que ese sí que es un desastre, donde los autos colectivos se han tomado prácticamente las calles y evidentemente es mucho más y todo lo que se recicla acá se va a parar, digamos, a las regiones. Con respecto a tu pregunta, yo particularmente creo que el alcalde, yo no destaco, no descarto ninguna posibilidad. A mí me parece que en el caso de la región metropolitana es absurdo tener un alcalde mayor para 47 comunas cuando hay 52. Es mejor traspasar esas competencias sobre el gobierno de la ciudad y la planificación al intendente elegido. Pero si es que lo tenemos, parece que no lo vamos a tener. Y en el caso de otras figuras que tienen ciudades metropolitanas, por ejemplo, Valparaíso, que son 5 o 6 comunas, se puede explorar gobiernos intermunicipales con una agencia potente y con traspaso de competencias adecuadas. Lo que insisto yo es que no hay un modelo único. Es decir, la geografía de este país, la forma de cómo está distribuida, digamos, la población, la forma como se están configuradas las áreas funcionales urbanas, me parece que amerita pensar en modelos alternativos y, digamos, no necesariamente únicos y dependiendo de cada realidad. Ok, voy a leer otra pregunta que han llegado a nuestras redes sociales. Branislav, ¿cómo sugieres que actúe la sociedad civil para promover la igualdad y no discriminación, igualdad y participación en los procesos de urbanización? En otras palabras, ¿qué rol le cabe a la ciudadanía en este punto? Y en lo personal me gustaría que pudieras definir, cuando hablamos de sociedad civil, de qué hablamos. Es una pregunta bien importante. No quiero hacerle quita a la pregunta que me hiciste al principio sobre los medios de comunicación. Y creo que hay dos aproximaciones a eso. Primero, los medios de comunicación realmente necesitan, y lo hemos visto en el último tiempo, más sensibilidad en materia de derechos humanos y en estándares de derechos humanos. Y creo que eso es también una tarea que el instituto tiene que abordar. Nosotros, por ejemplo, vamos a desarrollar una línea de trabajo también con los medios de comunicación. Pero lo otro, cuando hablamos de información, también hablamos sobre acceso a la información. Yo creo que el acceso a la información es un derecho, una conquista que hemos logrado en los últimos diez años de manera sólida. Pero no solamente la información que el ciudadano puede pedir, sino que también la información o los procesos participativos informados que la autoridad tiene que tomar. Cuando nosotros hablamos de sociedad civil, hablamos de... Realmente es un tema, es un concepto bien, no es uniforme. Sin embargo, por lo menos podemos hablar de la sociedad civil, organizaciones separados de los ciudadanos que tienen algún grado de trabajo o interés en el bien público, en temas de interés público, en materia general. La participación ciudadana o de las organizaciones de la sociedad civil en materia de planificación muchas veces está regulada. Por ejemplo, muchos de los planes o los instrumentos de planificación también pasan por el sistema de evaluación de impacto ambiental y ahí existe una regulación de participación. Pero quizás el rol de la sociedad civil, mucho más allá de participar en estos procesos regulados, es la rendición de cuentas, es exigir y exigirle a los órganos democráticamente electos que tienen que escuchar a los electores. Por ejemplo, si la sociedad civil en un proceso de participación ciudadana siente que es insuficiente, siente que no está regulado, las formas que tiene de participar también es entendiendo que el alcalde, el consejo municipal o la otra autoría electa, también va a depender del voto la próxima vez que sea electo. Pero esa conexión que puede ser muy simple, algunas veces no es bien... Bernadislav, tenemos que terminar porque no me quiero ir sin esta pregunta, porque si hablamos que la sociedad civil es fundamental para estos procesos, la pregunta es cómo estamos en nuestro país para permitir la formación de organizaciones que formen parte de la sociedad civil. Porque finalmente si hablamos de sociedad civil y permitimos que hayan tres o cuatro ONG o que la ONG vengan de un mismo lugar, pareciera que no es una sociedad civil que nos llame a una cierta auditoría, ¿no? ¿Cómo estamos en la formación? ¿Es fácil formar organizaciones en nuestro país? Sí, es una buena pregunta. Nosotros en el informe anual del instituto del año pasado hablamos también de las organizaciones de la sociedad civil y más allá de la formalidad jurídica que uno puede decir que se simplificó, porque ahora está radicada la municipalidad, crecieron otros problemas también como la falta de criterio uniforme. Pero si uno tiene que decir dónde está el problema de la sociedad civil es en el financiamiento. ¿Cuál es la forma de financiamiento financiamiento de la sociedad civil? Porque podemos tener mucha gente con muchas ganas de participar, formalizada jurídicamente o no, pero en el fondo es el tiempo, quién financia el tiempo que se dedica para el interés público. Y ahí el instituto ha puesto sobre el acento y esto incluso a nivel internacional, ahí está el acento. Una forma de generar más participación e incidente en la sociedad civil o de los ciudadanos es generando espacios justos de financiamiento, porque si uno corta el financiamiento realmente se acaba mucho de la sociedad civil y la sociedad civil en Chile se financia generalmente la cooperación internacional. Y una vez que Chile entró a la OCDE, muchos de los organismos que hacen cooperación internacional emigraron de Chile y ahora realmente la sociedad civil chilena está bien precarizada en ese aspecto. Perfecto. Terminamos de esta manera la primera mesa. Voy a pedir un aplauso para nuestro exponente. Ha sido un agrado y un lujo tenerlos. Quiero también agradecer la presencia del diputado Germán Verdugo. Lo dejamos invitado para nuestra segunda mesa que está muy interesante, la planificación urbana ante el cambio climático. ¡Gracias!